Posterior a la pandemia, se han creado 1.202.691 empleos y sólo faltan 192.713 para recuperar a los asegurados que había en el Seguro Social antes de la crisis sanitaria y que sumaban 20.613.000 trabajadores, un objetivo que alcanzaremos en los próximos dos meses. Lo más importante es que la pandemia no desembocó en una crisis de consumo, gracias a las remesas y a los apoyos de los programas de bienestar que llegan y se aplican de abajo hacia arriba, de los más pobres hacia la cúpula de la pirámide poblacional, se ha podido evitar la falta de alimentos y otros bienes de primera necesidad. Las tiendas departamentales han incrementado sus ventas en un 34 por ciento de enero a agosto de 2021, respecto al mismo periodo del año anterior. No se han registrado saqueos a comercios ni actos de vandalismo o desesperación por hambre o desatención a las necesidades básicas de la gente. Hay paz social y gobernabilidad en nuestro país. A partir de la pandemia decidimos reforzar los apoyos sociales, ampliando el presupuesto destinado a la gente, se entregaron más de tres millones de créditos a pequeñas empresas del sector formal e informal y se decidió ampliar el programa de mejoramiento urbano, que consiste en introducir agua potable, drenaje y pavimentación en 77 municipios de varios estados. Se han entregado en total 111 mil apoyos para la construcción, mejoramiento y ampliación de vivienda. Todo esto implica una inversión adicional de 280 mil millones de pesos. Todo ello se unió a un hecho excepcional. En estos últimos tiempos han crecido como nunca las aportaciones que realizan nuestros paisanos migrantes a sus familiares en México. El año pasado las remesas se elevaron a 40 mil 600 millones de dólares y en este año estimamos, de acuerdo al comportamiento hasta el día de hoy, que superarán los 48 mil millones de dólares, es decir, 18 por ciento más. Hoy acaba de dar a conocer el Banco de México que las remesas de julio alcanzaron los 4 mil 540 millones de dólares. Es una cifra récord mensual, 4 mil 540 millones de dólares. Aprovecho para recapitular.